Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos y definitivamente nos sorprendemos porque Dios supera nuestras expectativas, Dios es bueno y Dios nos sorprende porque es capaz, porque Dios comienza donde nuestras fuerzas terminan porque los inicios de Dios son nuestros términos nosotros terminamos las cosas y Dios comienza porque donde nosotros somos uno, Dios es ramillete donde nosotros somos poquedad, Dios es abundancia porque Él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia como abundante ha sido la vida y hermosa en fidelidad de Dios en esta familia en este testigo que viene hoy a proclamar las maravillas de Dios en su vida porque ha visto actuar a Dios en su familia, en su vida, en sus hijas vamos a darte algunas pistas de este invitado que viene hoy con mucho entusiasmo a proclamarte sus vivencias de fe Él es arquitecto y ha conocido al gran arquitecto, a un Dios que lo construye es activo y sirve con mucho entusiasmo en la parroquia San José de Calazans trabaja con parejas en el Ministerio Cairos, es acólito y también lo pueden ver con Emaús, con Emaús Hombres proclamando que Cristo ha resucitado y es un hombre bueno, él es bendito entre muchas marías tiene muchas marías, vamos a ver ya yo creo que te lo dije todo y además tiene un apellido, no voy a decir parecido igual que el conductor, este siervo que está aquí ya yo creo que usted sabe quién es pues veamos este testigo que viene hoy a glorificar el nombre de Dios aquí en Vivencias de Fe Edmundo García Iglesias es un hombre enamorado de Dios porque ha visto las maravillas de él en su vida pero él también en el transcurso de su vida tenía muchas cosas iba marchando con muchas cosas que la vida le ofrece y el que tenía muchas cosas se pudo encontrar con el gran dador con el que todo lo da, con el que todo lo construye y siendo el arquitecto se ha puesto en las manos de Dios que ha diseñado un nuevo edificio de amor en su vida en su familia, a él, a su esposa y a sus hijos Dios ha mostrado que él es grande y que él es fiel y por eso él está activo en su parroquia San José de Calazans por eso va caminando como los discípulos de Emaús y por eso quiere servir, quiere enseñarte, quiere proclamar y quiere invitarte a ti a que si Dios en un momento donde su todo se había terminado donde todo parecía cerrado donde los caminos se veían oscuros encontró la luz de un Cristo resucitado encontró entradas, encontró puertas que se abrieron a una eternidad y para vivir un edificio que no tiene fin porque el arquitecto es Dios y su destino es el reino, el reino de los cielos veamos y recibamos con mucha pasión y entusiasmo el testimonio de Edmundo García y su familia alegría, alegría, alegría cuánto entusiasmo, cuánto gozo porque Cristo ha resucitado y el Señor está enamorado de ti tú estás sintonizado en este momento aquí no es por casualidad, ni porque ibas cambiando canales es porque Dios te quiere recordar que te ama y que Él es bueno y que tiene grandes cosas por hacer en tu vida como la ha querido hacer la sigue haciendo y tiene grandes planes en la vida de este hombre de Dios de este, yo creo que salimos familia de este hermano Edmundo García bienvenido Edmundo a Vivencia de Fe muchas gracias caramba que fácil es de García a García pero de pecador a pecador porque somos testigos del amor de Dios Edmundo qué bueno definitivamente tú tienes Vivencia de Fe y vienes a hablar de un Dios que te ha conocido y tú has conocido un Dios vivo que he aprendido a amar grandemente aprendiste quiere decir que no sabías no normalmente tú sabes que somos católicos muchas veces de nombre y no practicamos pero definitivamente tuve un encuentro un día cara a cara con el Señor y desde ahí en adelante conocí al gran arquitecto y quien se encuentra encontraste un arquitecto con el que tú no puedes competir para nada esos planos de él están muy bien diseñados no hay forma el mundo ¿de dónde son los García Iglesias? bueno los García nuestros vienen de España mi abuelo fue inmigrante y por parte materna también los Iglesias fueron también inmigrantes españoles que vinieron vía Cuba y después gayeron a República Dominicana pero ya con raíces largas en los Iglesias y después los García también formaron familia aquí hicieron negocios aquí durante muchos años y después retornaron por razones ya de edad, salud y demás a la madre patria y tú eres de lo que te ha quedado de lo que te ha quedado aquí y a ver la maravilla de Dios aquí sí, sí yo solamente nací allá ya a la edad de tres años prácticamente estaba aquí con mi madre y bueno este es mi patria ok Edmundo ¿y cómo fue esa familia en la que creciste? ¿creciste con un catolicismo una fe tradicional se te habló de la fe o o o no estabas consciente de que había un Dios personal para ti ¿cómo fue? sí definitivamente es una como te dije católica yo fui bautizado prácticamente inmediatamente al nacer mi padre estaba muy enfermo y murió 15 días después de yo nacido y ya he regresado aquí en la familia materna católica como te dije también estudié en colegio católico yo estudié en la salle en Santiago de manera que sí claro que tenía conocimiento de Dios tenía conocimiento de la palabra de Dios en el colegio católico te formaron pero fíjate que interesante eso que cuentas y para la teleaudiencia o sea que no pudiste disfrutar ni beber el amor de tu padre biológico no pero sí encontré en la familia con con mi tía la hermana de mi mamá que fue mi otra madre ambas vivas porque mi madre vino a hacer a trabajar a Santo Domingo y mientras yo me quedé que temporalmente ahí y esa temporalidad duró de los 5 a los 17 años y me cría en esa familia con un estico que son también mis padres ya murió papi murió pero encontré o sea que Dios te fue devolviendo lo que la vida quitaba lo que la vida aparentemente quitaba y me llama la atención yo digo que no tuviste a tu padre no viste a tu padre vivo porque murió tu padre tú tú apenas prácticamente comenzando la vida pero no usé la palabra huérfano cuando lo decía ¿por qué? porque viendo la historia de tu vida y tu encuentro con Dios me he dado cuenta de que tú nunca has sido huérfano de que tú siempre has tenido un padre que te ama entrañablemente y que tenía tus días ya vistos y como dice la palabra de Dios Edmundo lo que has descubierto cada pelo que tú tienes así blanco que se parece en todo no se pueden distinguir el Señor lo tiene contados y te ama ¿cómo descubre Edmundo García Iglesias un católico tradicional ¿cómo pasa de un de un Cristo del que te habían hablado a encontrarte con un Cristo vivo que decías al inicio que te miró cara a cara? bueno yo duré muchos años sin vivir en la fe pero tuve una vida buena y sana eso sí lo puedo decir y entonces caminé y luego que tengo creo mi familia María y yo procreamos dos hijas aunque tenemos dos hijos de nuestro primer matrimonio no habíamos sido casados antes por la iglesia o sea que pudimos posteriormente hacerlo tu esposa María Denise mi esposa María Denise ese hombre tiene dueña entonces ibas haciendo las cosas bien sí un hombre que quería hacer las cosas bien las cosas bien pero no bajo la fe entonces cosas de la vida porque yo digo que Dios no nos manda cosas malas el Dios que yo conozco el Dios que yo es un Dios de amor muy hermoso pero en la vida suceden cosas y una de ellas fue que mi primera hija nuestra primera hija María Gabriela enfermó a la edad de 6 años entonces ahí empezó un proceso en el que tuvimos que atender cirugías una serie de cosas y llegó un momento donde yo me encontré muy no sé cómo decir pero estaba con mucha rabia con mucha ira por lo que estaba pasando yo no entendía porque no yo ella peor todavía a un padre que ama a su hija y tú estabas teniendo la oportunidad fíjate como Dios va abordando tus días tú le estabas regalando presencia y estabas vivo para tu hija lo que tú no pudiste tener directamente disfrutando el amor de tu hija y creo que ningún padre que nos escuche consciente o inconscientemente quiere ver sufrir a su hija o que le pase tú hubieras preferido cambiar definitivamente definitivamente de hecho las cosas fueron sucediendo de esa manera y un día ya después de su segunda cirugía porque es un testimonio muy largo y un camino muy largo yo había tenido una conversación con el médico yo solo yo le dije John de hombre a hombre dime que es lo que hay entonces él me dijo no ella va a estar bien se va a reponer esa cirugía no pudimos sacar todo ese tumor pero definitivamente eso es una enfermedad incurable una enfermedad incurable una palabra que nos hace temblar y me gusta que lo cuente así para padres madres y familias hijos que están pasando por situaciones en este momento porque Dios es fiel lo importante es que Dios no importa cuál sea el giro de la historia Dios está entonces eso no fue que te nació la niña enferma o sea todo iba bien y fue te llegó como te llegó fue de manera como te llega esa noticia fortuita ella empezó con unos dolorcitos de cabeza nosotros habíamos estado en la playa ese verano y de regreso Mario me dice un día mira Gaby le están dando dolores de cabeza la llevamos al médico bueno y así lo hicimos mi hermano es oftalmólogo entonces lo llevamos en un chequeo algo rutinario normal y él notó que había un edema de papila bilateral cuando me lo dijo para mí eso es como lo que yo sé de medicina verdad no me dijo nada entonces me pidió que lo chequeara un neurólogo pero me hizo una cita de una vez ¿entiendes? el mismo día y entonces ese neurólogo lo vio al otro día se le hizo una resonancia y ahí apareció había un tumor cerebral entonces rápidamente en menos de 24 horas usaron esa misma palabra para ti tumor cerebral cuando tú oíste esa palabra tu niña tu tesoro el mundo estaba con tu esposa o estaba solo el momento que me dieron las placas los análisis yo estaba los recibí solo ella me estaba esperando y yo no sabía como decir sabía que te esperaban pero manejaste esa noticia dar ese resultado a una madre que ama a su hija ahí tú tenías todos esos roles y afectos encontrados así mismo es y el mundo te cambia la vida te cambia en un segundo y entonces bueno ahí empezó un proceso donde tú definitivamente te sientes dolido ¿por qué está pasando esto? ¿qué pasó con ustedes dos como pareja? ¿cómo lo afrontaron? ¿cómo empezaron a vivir todo este proceso? yo pienso que desde el principio pienso que lo afrontamos bien viéndolo en retrospectiva porque al principio no había forma no había una no teníamos un plan de manejo simplemente empezamos a acompañarla a acompañar a nuestra hija haciendo todo lo que había que hacer e hicimos los contactos para irnos fuera logramos irnos fuera hermano de María es médico allá nos hizo unos contactos los médicos de aquí nos habían dado unos médicos de contacto que podían hacer la intervención y ahí arrancamos y nos fuimos y la estuvimos acompañando gracias a Dios en esa primera cirugía que fue el primero de septiembre del año 2004 las cosas estuvieron más o menos controladas tanto familiarmente como económicamente porque ese era otro tema difícil después fue un tema también difícil y ella se hizo esa cirugía se repuso bastante bien en el término de 30 días regresamos aquí y tenían su chequeo 90 días después de esa cirugía que pasa que cuando regresamos ya con todos los análisis las placas ya aquí de nuevo él no podía creer lo que veía porque el tumor entonces se había duplicado el tamaño lo que había quedado porque él no nunca pudo sacar el tumor completo hacía unos sangrados cada vez que lo o sea que la enfermedad enemiga que tú temías se estaba poniendo era como Goliat exacto se ponía grande exacto como Goliat fue creciendo entonces se fue complicando ya esa segunda cirugía que se hizo el 8 de diciembre de 2004 días de la inmaculada concepción parece que no fue coincidencia porque no estaba planificada oigan eso anoten eso 8 de diciembre día de la inmaculada concepción pareciera coincidencia pero ya porque tú estás aquí sentado sabemos que no lo es pero no te muevas no te muevas tú quieres saber qué pasó pues no te muevas luego de esta pausa seguimos en vivencia de fe disfrutando del testimonio del mundo García la maravilla de Dios en su vida y en la de su familia en esa primera cirugía como no pudo erradicarse erradicarse completamente pues entonces cuando volvimos a ese chequeo tres meses después el tumor había crecido dice que prácticamente el doble de lo que él había dejado encontré en ese regreso que yo hice aquí rápidamente una amiga que me invitó me dijo sé por lo que está pasando vete a misa hoy que tenemos a la casa de la enunciación me invitó a una misa y estuve ahí te puedo decir sinceramente que no fue una misa que me movió no fue algo que yo si tengo que hablar honestamente no fue algo que me movió pero si unas palabras que ella me dijo al final porque ella tuvo un hijo enfermo me dijo mira cuando mi esposo vio que ya teníamos todo perdido ellos entendían que su hijo no iba a conseguir un riñón que necesitaba él le dijo señor te lo entrego y no importa lo que pase yo te voy a seguir amando definitivamente ella no sabía que en ese momento me estaba dando el mensaje que yo necesitaba yo tampoco lo sabía lo descubrí después me fui a la oficina del médico sabiendo que no lo iba a ver y encontré allí la asistente bien pues ahí ella me dijo váyase a su habitación yo no sé si ella puede hacer eso yo voy en un rato y al rato fue apareció en la habitación me dijo mire señor García no se preocupe su hija va a ser operada tal como está previsto por el momento usted no tiene que pagar nada por el momento no sabíamos que si tú entras por una emergencia con una dolencia real en Estados Unidos entonces a ti hay que atenderte no importa tu raza color posición económica no importa no importa la pues que la 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 ¡Gracias!